¿Qué le pasó a Gil? ¡Ay! Voy a tener que despertar a mi príncipe. Todo cambió. Siempre soñé con este momento, Bambán. Tú con esos ojos sexy. De blanco y negro a color. Esos pectoroles. ¡Ay! Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginé. ¡Dos, tres, cuatro! ¡Eh!